hoy es domingo 8 de septiembre y pues hoy es la fiesta de aquí como muchos conocen este templo muchos lo conocen como el templo de la cuevita pero es la virgen de natividad y pues hoy es la fiesta amigos aquí del templo de la cuevita y pues ya están poniendo ya los puestos que más tardecita más ya como más en la nochecita pues ya se ponen los puestos de antojitos y pues algún otro juego de diversión y este pues bien aquí les comparto poquito y 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 bueno amigos ya les mostré un poquito espero les guste a ver si más tarde les muestro otro poquito más de la fiesta de más tarde lo dejaremos pendiente a ver qué sucede pero bueno por lo mientras les comparto aquí un poquito gracias